Bien, este es el este, este es Florentino, estamos dándole seguimiento al caso Custodio. Adelante Florentino. Ahora nos comunicamos desde el este, ahí está Florentino Durán, hablemos con él. Buenas tardes Florent, ¿qué información tenemos? Gracias Julio, gracias a la audiencia, a la teleaudiencia del show El Mediodía. Bueno, todo el mundo sabe que el 20 de junio del 2001 fue el asesinato, la muerte de Custodio y su esposa Jorge Luis Custodio, segundo teniente de la policía, y su esposa Wendy Yohannis Casado. Custodio era el chofer de nuestro productor Iván Ruiz. Y desde ese entonces se viene llevando a cabo un proceso en el que hay cinco personas imputadas. Hace un mes, dos, las dos damas que estaban involucradas, María Estel Santana y Estefany Mercedes, le concedieron una orden de libertad, por decirlo así, provisionalmente, hasta que no se conozca el juicio. Pero ayer la jueza, que es la doctora Ramona Milagro Santana Bermúdez, que es la jueza del juzgado de primera instancia del Distrito Judicial del Seibo, en el día de ayer se inhibió del caso, de conocer el fondo del proceso, alegando que hubiera un comentario indicando que ella estaría parcializada con una de las partes. Entonces, el caso fue enviado para el 25 de mayo de este año, del 2023. Es que se va a conocer luego de que la corte de apelación decide otro juez o jueza que se encargue de darle seguimiento al proceso. En el mismo show del mediodía, en esa ocasión se comentó, y algunos familiares de custodio y demás comentaron algo sobre en los pasillos, algunos de los familiares diputados hicieron algunos comentarios, y la jueza entendió que por su credibilidad y su peso y como magistrada no debe seguir a cargo de este lamentable caso, pero del proceso, la justicia debe seguirlo y ella se inhibió, es decir, se desligó del caso, entonces corresponde como protocolo judicial a la corte de apelación designar un nuevo juez o jueza para darle seguimiento al caso que ya está en la fase, conociendo el fondo del caso. Ese es lo que tenemos en ese sentido. Entonces, Flores, reiterar la inhibición por parte de la jueza ante la circunstancia que según ella establece, se ha visto envuelto su nombre y su honorabilidad por comentarios que se hicieron, y que ella por consiguiente abandona el caso y le cede el caso ya a otro tribunal para que otro juez lo conozca. Esa es oficialmente la información que tenemos. Sí, es correcto. Eso es, no a otro tribunal, sino a la Carta de Apelación. Corresponde poner a otro. Ok. Sí, sigue en el mismo tribunal, pero ya ella se desliga. Se inhibe, se inhibe. Así es que el abogado, los abogados de custodio y su familia fueron Alejandro Durán y Bernarda Contreras, fueron los que conocieron el caso. Y desde ese caso, obviamente, hay mucha gente pendiente de lo que ocurra y cómo termine el desenlace. Bueno, bueno, pues gracias, Flores, por esta información. Julio, 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 que quería antes de despedirme, hay un amigo tuyo que se llama Felipe Jón, que es el locutor de La Romana, pero sus padres lo están viendo ahora mismo, nada más y nada menos que en Lancaster, Pensilvania. Felipe es amigo mío de muchos años. Es el boy de Jón. Oye, Felipe es amigo mío de muchos años. Ya que están en Lancaster, Estados Unidos. Sí, Felipe es amigo mío de muchos años y de mi compadre Roberto del Castillo. Hace mucho tiempo que nos conocemos. Es así. Un saludo para él y para su padre. Sí, sí, sí. Bueno, pues gracias, Flores, por esta información. Estaremos dándole seguimiento a este caso. Transición, bárbata.